Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Al nombre de la Casa Salvador Díaz Mirón y de la revista digital Poetas Sin Fronteras, les damos la más cordial bienvenida a este maravilloso evento en el mes de la mujer. Mujer, poesía y música. Bienvenidos todos ustedes. Le demos la palabra al licenciado Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Muchísimas gracias, maestro. Pues a nombre del municipio de Veracruz, de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón y de la revista Poetas Sin Fronteras, pues les damos la más cordial bienvenida. Y la primera pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Qué hace Ramón aquí? Porque es un evento para ustedes. Lo pensé detenidamente, créanme, como están las cosas, y lo primero que se me viene a la mente es que me iban a correr, ¿no? Bueno, ¿y usted qué hace aquí? Pero, miren, independientemente del lenguaje inclusivo, creo que el amor no tiene género. Y cuando vemos algo bello, no importa el sexo, nos apasionamos, nos inspira, y ya sea que se lo dediquemos a aquella persona o a aquel o como ustedes le quieran decir, es una expresión del alma. Entonces, en sumergirnos en el alma, en la que nos haga vibrar, ya sea él, ella, un objeto, no sé, el sol, la luna, las estrellas, lo que sean, nos eleva. Y creo que en este momento, independientemente del género, estamos con personas elevadas. Y así yo me quiero quedar con esta elevación. Muchísimas gracias a todas y todes. Gracias, licenciada Miguel. Y bien, vamos a dar inicio a este merecido homenaje a todas las mujeres de todo el mundo. En particular, vamos a mencionar a las mujeres mexicanas por nacimiento, quienes nos acompañan en estos momentos a este bello homenaje. Mujer, poesía y música. Nuestra primera invitada, escritora, artista visual y activista feminista, ha publicado su obra escrita en diversas antologías, revistas y semanarios. Su obra explora narrativas en torno al cuerpo femenino en su contexto político, colonial y periférico. Expone temas como la violencia de género, el derecho legítimo a la protesta, la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA, la autoerotización y la sororidad. Damos la bienvenida a nuestra amiga Irasema Fernández Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco mucho la invitación de Poetas sin Fronteras y también agradezco la invitación al Museo Casa Salvador Díaz Mirón y al licenciado Miguel Salvador Rodríguez. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Mi nombre, como bien ya me hizo el favor Ramón de Leher, es Irasema. Yo crecí en la Ciudad de México y actualmente resido en la ciudad de Berlín, de donde me estoy conectando en vivo. Me habían dicho que planeara una reflexión en torno a la exaltación de la mujer y estaba pensando en muchas mujeres, ¿no? Cuando se trata de exaltar siempre las mujeres que llegan inmediatamente a nuestro pensamiento o son las mujeres de nuestra familia. Y también pensaba en las mujeres que de alguna u otra forma, directa o indirectamente, también han hecho que nuestro camino y que nuestra llegada a las letras, a la reflexión, a la escritura y alzar la voz, también forman parte de nosotras. Y me gusta pensar en ese sentido en nuestras ancestras, como les llamamos, ¿no? Las mujeres que han hecho que nuestro camino ahorita sea mucho más amable. Mujeres que escribieron hace 100 años, hace 200 años, y que nos hacen poder pensar con más tranquilidad. Yo estaba pensando en un texto que se escribió hace unos 10 años por Katherine Marsal, y ella escribió un libro que se llamaba ¿Quién le hizo la cena a Adam Smith? Como ustedes sabrán, Adam Smith es este genio de la economía marxista que hacía una relación de cómo funcionaba la economía. Y entonces Adam Smith decía que la forma en la que su cena llegaba hasta su casa era porque había intereses y trabajo hecho para eso, que había un carnicero, que había una persona que cultivaba la tierra, que había una persona comerciante, y él decía todas estas personas han hecho que mi plato llegue a la mesa. Y Katherine decía, Adam Smith se le olvidó decir quién le cocinaba la cena, que eran mujeres que no tenían trabajo pagado, mujeres que han trabajado domésticamente sin ser reconocidas, que lavan, que cocinan, que hacen una agenda mental, donde gastan mucho tiempo mental durante el día para que las casas funcionen. Y ese trabajo, esa segunda economía, es una economía no reconocida, y que es igual de valorada, igual de importante, y que sostiene la otra parte de la economía, porque está sustentada en los cuidados de la vida. Y a mí me interesaba mucho pensar que exaltar a las mujeres es exaltar también, por ejemplo, nosotras. Nosotras es que si estamos aquí escribiendo, ensayando, creando letras, también es porque estamos haciendo tareas dobles, que también ponemos los platos de nuestras casas, que también tenemos labores de cuidado de mujeres. Hace ratito antes de entrar a la transmisión, veía como Luzma hablaba de cuidados para Heidi, y como las mujeres siempre tienen algo que decir sobre los cuidados, sobre cuidar a otras y a otras. Entonces, pues, por ahí va mi reflexión. Espero que les haya gustado y agradezco mucho la invitación. También lamento no quedarme más tiempo. Mañana voy a meterme para terminar de escucharlas, solo que es un poco de madrugada por aquí y ya me voy a dormir. Gracias. Ok, Iracema, muchas gracias por aceptar la invitación. Y efectivamente, ustedes como damas de las letras, también se ocupan de labores propias del hogar. Y es, como dices tú, un trabajo no remunerado, pero que se da uno cuenta, los varones, que es un trabajo titánico educar, alimentar, servir. Por ahí está el dicho de que el varón se le puede olvidar dar de comer a los niños, pero a la mujer no. Ella es la que dice, tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que educarse. Y en esas labores del hogar, con un sueldo no remunerado, más que el amor de los hijos. Nada más. Gracias, Iracema. A ustedes que tengan bonita noche. Bonita noche. Gracias, Iracema, por acompañarnos. Continuamos con una amiga que es licenciada en psicología de la Universidad Veracruzana, maestra en necesidades educativas especiales, participante activa de la revista virtual Poetas Sin Fronteras desde el año 2013, colaborando en publicaciones de las siete antologías del grupo Poetas Sin Fronteras. Nuestra amiga Claudia Elizabeth Castillo Velasco. Buenas noches. Como bien lo mencionó mi amigo y compañero Ramón, mi nombre es Claudia Elizabeth Castillo Velasco. Soy originaria de Veracruz, México. Y bueno, antes que nada, deseo agradecer a la Casa Museo Salvador Díaz Mirón y sobre todo al director Miguel Salvador Rodríguez Azueta por esta cordial invitación. Y bueno, a continuación daré lectura a dos poemas de mi autoría. El primero lleva por título ¿A quién culpamos cuando nada nos queda? Ella fue asesinada por la iniquidad de los tiempos, dolencia añejada en la herida sin miedo, la ignorancia carcome hasta los huesos, a ella le arrebataron todos sus sueños. Porque ser mujer parece peligro, porque ser humano ya es desatino, y huir a cualquier parte no tiene sentido, arrebato voraz de los que hemos querido. La huella impregnada de dolor desmedido, álgida infamia de intentos fallidos. Nadie nos salva de nuestros errores furtivos, la sangre derrama otro cuerpo abolido. Y nadie pregunta si hemos dormido con la conciencia tranquila de nuestro destino, amargas raíces que crecen bravío, asfixian cada dolencia en nuestros sentidos. ¿A quién culpamos cuando nada nos queda? ¿A quién le entregamos nuestra herida blasfema? ¿En dónde ponemos el fuego que quema? ¿En quién resguardamos nuestra alma que pena? ¿Y las lágrimas eternas que a gritos vociferan? ¿Que se blanda la justicia y que no quede ciega? ¿A quién culpamos cuando nada nos queda? ¿A quién le entregamos nuestra herida blasfema? ¿Basta ya de tanto odio infringido? ¿Basta ya de ignorarnos a cada latido? Ellos tienen la culpa, nosotros decimos, pero miramos la impunidad inadvertidos. Nos quedamos callados ante el abuso oprimido. Ignoramos nuestras faltas, estamos corrompidos. ¿Quién asesinó entonces al sensato sentido de bajar la guardia en tiempos caídos? ¿Buscamos a los culpables en medio de la noche y nos miramos al espejo sonriente sin reproche? Un segundo. ¿Acaso soy culpable de lo que ha acontecido? ¿Acaso eres culpable de aceptar lo que ha sucedido? Las palabras sagaces aminoran la tragedia que se repite constante en un país sin emblemas. Las banderas a lo lejos se agitan con firmeza. Estamos de luto en la decadencia sin tregua. Y por último, quisiera también dar lectura a otro poema que lleva por título Vivir sin miedo. Justicia, justicia, respeto, respeto. No queremos otra cosa, sino que nos tomen en serio. Contamos, existimos, merecemos igualdad. No por ser mujeres, sino por humanidad. Somos un ser vivo, llenos de vitalidad. Con los mismos sueños, anhelamos libertad. Justicia, justicia, respeto, respeto. No queremos otra cosa, sino que nos tomen en serio. Queremos ser escuchadas y caminar seguras por las calles. Tomar nuestras decisiones sin ser recriminados nuestros ideales. Dejar de ser cosificadas por los estándares de la sociedad. Que ser mujer sea entendido como virtud de integridad. Justicia, justicia, respeto, respeto. No queremos otra cosa, sino que nos tomen en serio. Buscamos continuamente promover una equidad. Y que el llamado sexo débil no se vuelva a pronunciar. Que de ninguna víctima se vuelva a escuchar. Ninguna desaparecida quede en impunidad. Justicia, justicia. Respeto, respeto. Hagamos conciencia. Cambiemos nuestro pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y en verdad agradezco que nos hayas acompañado. Y pensando en tu carrera de psicología y en la necesidad para los chicos de educaciones especiales, debes tener un corazón muy enorme, muy grandote y muy noble. Porque preferimos, creo, la mayoría que nos atienda, en esos casos, a los niños. Una mujer. Porque se pone en el lugar de, y entiende un poquito más la problemática de lo que está padeciendo el niño. Te agradezco mucho que hayas tomado esa carrera. Y te conocemos por tu noble corazón. Y sé que esos niños estarán totalmente felices. Gracias. Y bien, continuamos con Heine Sosa Cruz. Feminista desde su más tierna juventud. Muestra su aversión por la destrucción. En cambio, cree firmemente en la promoción de la reflexión por medio del arte. Sus estudios han estado enfocados en el área de la salud, siendo becarias del CONACYP. Estudios de posgrado en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Guadalajara. Participante activa en los eventos literarios de Poetas sin Fronteras vía internet. Y además, una excelente declamadora. Bienvenida, Heine. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tan linda presentación. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Un poquito más fuerte. Ok, a ver. ¿Ya está mejor? ¿O igual? ¿Sí? ¿Mejor? Ahí. Ok. Bien, muchas gracias por la participación que en realidad está muy, muy bonita. Gracias, Ramón. Como ya bien lo anotaron, mi nombre es Heidi Sosa. Y antes de comenzar, quiero agradecer al director de la Casa Museo Salvador de Admirón, Miguel Salvador Rodríguez, por la invitación a participar en este conversatorio tan nutricio. Yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Mi inclinación por el movimiento feminista tal cual comenzó, como ya lo dijo Ramón, en mi más tierna juventud, con las lecturas de Simón de Boguá, principalmente. También de la poeta novihispana Sor Juana. Además, por ejemplo, Rosario Castellanos y entre otras, ¿no? Sin embargo, mi comprensión por las realidades de mi género no fue profunda, sinceramente, hasta que comencé a elaborar en diferentes reclusorios de mi estado. Donde, comprensiblemente, hay muchas historias cruentas y me pude dar cuenta que existen diversos factores que hacen vulnerable a una persona. Y ser mujer es uno de esos factores. Pero aludiendo al concepto de interseccionalidad, podemos agregar muchas más características. Ser mujer, ser indígena, de cierto estado social. Todas esas características hacen a una persona que tenga todavía un mayor riesgo ante diferentes problemas. Y, perdón, disculpen. Les voy a compartir, para no extenderme demasiado, un pequeño poema que hice pensando en el ajedrez. Para lo cual, tengo que aclarar que dentro de la historia de este juego existió la alfersa. Que era como la actual reina, digamos así, ¿no? Solo que se movía una casilla en diagonal. Solo una casilla a la vez. A comparación de la actual dama, que puede hacerlo por todos los que... Que se pueda, ¿no? Bueno, entonces el poema se llama Ajedrez, precisamente. Comienzo. Limitaste mis movimientos y me creíste pobre alfersa. No, no lo soy. Tampoco soy la reina que majestuosa se desplaza de mis acciones. No estoy en la primera línea de batalla. Tampoco soy de la infantería. ¿Quieres saber quién soy? Soy quien mueve las piezas del tablero. Y en este tablero mío no necesito tu aprobación. A veces titubeo y, sosteniendo la respiración, avanza un peón en el que yo veo una futura reina. En otro momento, con gran determinación, muevo las piezas con gran destreza y me siento fuerte lideresa de una gran legión. Y ondeo mi bandera victoriosa. También puedo replegarme en mi derrota, anticipando el sabor de la revancha. Pero en todos los casos, es mi juego. Y yo ordeno las piezas, las voy moviendo, pierdo, gano y es mi juego. Bueno, este es un pequeño poema. Muchas gracias. Ahora les voy a leer otro pequeño poema que se llama Aclaración. No es mi intención colocarme como objetivo de tu cantar ceremonial. No soy la valiente guerrera ni la encomiable mártir. No soy el ser de frágiles emociones. No soy un regalo del creador para ti que estaba solo. Podríamos ser, quizá, compañeros de batallas, mano a mano, sin competir, uniendo nuestros talentos y nuestras fuerzas en pro de un mundo nuevo. Pero si no quieres, avanzaré sin ti. O a pesar de ti. Muchas gracias. Espero que les guste. Gracias, Heidi. Y poéticamente puedo decirte que el tablero del ajedrez se compara con el tablero de la vida, de las horas, de esos instantes y que las mujeres hacen muchas estrategias para lograr los objetivos que se ponen en su mente. Muchas gracias, Heidi. Continuamos con nuestra amiga que era, o sigue siendo, fundadora del Consejo Cultural Roma Condesa, tallerista en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores, coordinadora de Poetas Infanteras y Red de Poetas de Veracruz. Participa en eventos también con otros grupos culturales como son escritores del Golfo. Escritora de tres libros de poemas, libro infantil ilustrado y poemas para niños. Tenemos dos novelas y colaboradora del programa radiofónico Figuras y Estampas de México. Recibimos a nuestra amiga Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es, como ya dijo, Ramón Lucila Reyes González. Yo soy de la Ciudad de México y soy pueta sin frontera. Quisiera agradecer profundamente, pues, al licenciado Miguel Salvador Rodríguez Alcueta, director de la Casa Mujer Salvador Díaz Mirón, y también agradecer a mis amigas puestas por estar aquí. Yo sí quiero hablarles de las bases del sistema educativo actual. Este comienza a constituirse desde Europa a mediados del siglo XVIII, con la creencia de que las niñas y los niños fueron creados para desempeñar distintos roles sociales y, en consecuencia, también su educación debía ser muy diferenciada. La enseñanza para las mujeres se basa en aprender rezos y en aprender labores domésticas para hacer buenas esposas y madres. Por el contrario, la educación de los hombres estaba abierta al conocimiento, a las ciencias, a la filosofía y otras asignaturas. En México, desde la época precolombina, el ideal educativo consistía en recibir y mantener usos y costumbres que venían desde el pasado, observándose también la diferencia entre hombres y mujeres en materia de educación para llegar a este objetivo. Con la llegada de los españoles a nuestro país, el modelo educativo europeo es insertado en nuestra cultura. Si bien el sentido de mantener en inferioridad a las mujeres era el mismo, la religión tomó el terreno de educación para facilitar a los indios en nuestras tiempos. En esta tarea, en 1534, el Juan de Sumárraga trató de incrementar la educación en las cunyas, trayendo mujeres de España monjas para la educación y eran solamente instruidas españolas para que se convirtieran en maestras. Lo cual hace necesario optimizar este aprendizaje y modificar las cunyas tradicionales. Este logro se consiguió en el siglo XVII, que se hicieron maestras de escuela y era solamente para que las mujeres indígenas aprendieran a hacer chocolate, a tejer y coser. En 1871, Benito Juárez crea la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres y la Escuela Normal de Maestras y la de Enfermería. Esto marca un gran desarrollo profesional para las mujeres de nuestro país. Más adelante, a finales del siglo XIX, un reducido grupo de mujeres consigue el acceso a las escuelas superiores, constituyéndose su inserción en oficio, literatura, periodismo y señalan su lugar en la docencia. La mujer se encuentra en un círculo vicioso educativo desde tiempo remoto. Es quien ha tenido que reproducir las enseñanzas machistas inmersas en la sumisión y al mismo tiempo es quien recibe estas enseñanzas. ¿Cuál es nuestra tarea? Las mujeres somos madres y las mujeres que tienen el don de educar en las escuelas nos corresponde transmitir una educación de valores, responsabilidad e igualdad para poder romper este círculo vicioso. Recordemos las palabras de Margaret Mead. Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. Bueno, me gustaría decirles tres poemas. El primero se llama Bruja y yo. Y dice así. Fue el cansancio. Eso creo. O quizá el astío sea el culpable de nada extrañable que quiera ser libre un reo. Porque así como lo veo, no es bien visto o creíble que un cristiano se vuelva ateo o que una mujer quiera ser libre. Y entonces se vuelve bruja porque ya no quiere depender, porque no agarra escoba o aguja, porque se comienza a defender. Lucha por ser independiente y a un hombre ya no quiere servir. Será rebelde o inconsciente, pero sola se quiere vivir. Y en brujas se convierten cuando ya no se dejan maltratar. Y los chismes le divierten y pasan de actriz segunda a estelar. Bruja, entonces yo quiero ser. Quiere pues una bruja diosa, libre, trabajadora, odiosa, fuerte, orgullosa. Bruja y mujer. Y el segundo poema se llama Necesitamos mujeres muertas. Y dice así. Necesito sacar fuerza de flaqueza para liberarme ahora del patriarcado machista que me oprime y que me ahoga, que ha mutilado mis fuerzas y el deseo de libertad y ha sembrado su ideal misógino y a la mujer puedo maltratarla porque no me dice nada y de ella puedo abusar. Necesito gritar con todas mis fuerzas para que me puedan escuchar. Las mujeres, que sabiéndose oprimidas, también se quieran liberar. No somos iguales. No quiero ni pido igualdad. Exijo justicia. Exijo equidad. Y que las mujeres logremos unidad. No más mujeres ni hombres machistas. Ni abusadores ni ultrafeministas. Juntos podemos gobernar. Donde nadie sea presa ni depredador. Siguiendo el mismo sendero y haciendo que el pueblo trabaje, crezca y piense que solo con educación lograremos un mundo mejor. Necesitamos mujeres fuertes que puedan educar a hombres y mujeres que se piensen iguales, que se sepan diferentes y en bases inteligentes con el machismo se pueda acabar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Realmente es una labor titánica y admirable a todas aquellas mujeres que se han dedicado a la enseñanza, desde el primer nivel hasta en las universidades y doctorados, por supuesto. Es una labor titánica para demostrar que ellas también son capaces así a par con los varones. Muchísimas gracias, Lucy. Y bien, vamos a escuchar a nuestro amigo, el director, el licenciado Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Escuchamos sus comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Como siempre, es increíble el aprendizaje. Nunca termina uno de asombrarse y de aprender algo o de que te regrese en algún sitio, como ahorita voy a comentar. En el caso de Igasema, con esa exaltación, pues sí me acordé de mis clases de Derecho de Económico y de Adam Smith y me fui, Olé también. Y efectivamente, ¿no? Gente hizo la cena, ¿no? Vamos a buscar ese documento para poder indagar un poco más. Y, bueno, pues agradecerle, lo voy a estar escuchando ya mañana, unos momentos más, ese esfuerzo que hizo, porque también anda uno a las prisas, ¿verdad? Claudia, pues a quién culpamos, ¿no? Y eso también me llamó mucho la atención, porque definitivamente, cuando, insisto, cuando nos inspiramos, cuando ese ser nos llena tanto de dicha como a veces angustia y a veces también de infelicidad, pues ya no sabemos a quién culpar, ¿no? Heidi, totalmente me mandaste a la parte de Borges, que con esa lacónica pregunta, ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza, ¿no? El poema ajedrez de Borges. Y sí, definitivamente a mí, que me encanta ver qué día nos echamos una partida, que me encanta el ajedrez y me llevaste a esos lugares, ¿no? Porque desconocía que al principio la dama nada más era un paso, después pues ya la dama es precisamente la que cuida al rey, ¿no? Y en este juego, pues de ambivalentes, porque a veces hay que sacar, no nada más sacrificas peones, sacrificas inclusive a la reina, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante interesante. Lucy, el sistema educativo me llevó, ¿sabes a dónde? Me llevó a la secundaria técnica número 26, tenía yo tres, catorce años, y fue un escándalo que en el taller de confección estaba un chico de mi salón. Y fue terrible porque no lo dejaban que se inscribiera en ese taller, pero ¿por qué si él quiere estar ahí, no? Y de igual manera en el taller de mecánica estaba Laura, se me olvidó el apellido Laura, fue la, creo que la primera, creo que ese es un escándalo muy fuerte, ¿cómo es que esa chica estaba en el taller de mecánica automotriz, no? Entonces, afortunadamente, ya los tiempos están cambiando, tenemos que luchar muy fuerte, yo les quiero decir algo muy íntimo, a mí mi abuelo me corría de la cocina cada vez que me veía, porque a mí me fascina la cocina, un día vamos a hacer una gran comida. Y entonces me veía mi abuelo en la cocina y decía, no, 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 ¿qué haces aquí? Eso es para mujeres, para afuera. Y no era un mal hombre, yo creo que fue parte precisamente de esa generación que creció con esas ideas. Pero sí, actualmente, si me viera, se vuelve a morir, porque si no, mi esposa soy yo el que se mete a la cocina, y eso sí, también soy muy, este, ¿cómo se le podría hacer exquisito? Mira, si entro yo a la cocina, yo, a mí, no, no quiero pinches, yo solito me equivoco. Y bueno, pues muchísimas gracias, y vamos a continuar, porque ya me emocioné, Ramón, como sea. Muchas gracias, licenciado, por sus comentarios. Efectivamente, todavía me ha tocado, a veces sí, nos corren de la cocina, porque no tenemos buen sazón, pero yo a veces, en las ocasiones que he tratado de inventar algún guiso, alguna comida, queda bien. Ah, bueno, ya, estamos invitados. Así es. Bien, ahora vamos a, con nuestra siguiente invitada, ella, enfermera, especialista quirúrgica, técnica en enseñanza artística, opción piano, pianista, pintora, escritora y poeta, autora y editora de cuatro poemarios, premio Superación Ciudadana Veracruz 2020, en el ramo de poesía y música. Recibimos a María Luz Olivares Aldana. Muy buenas noches. Es un gran honor participar en este evento de mujer, poesía y magia. Y agradeciendo la invitación al licenciado Miguel Salvador Rodríguez Azueta, es el director de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Como lo dijo Ramón, soy María Luz Olivares Aldana, veracruzana, y sobre todo, soy de, soy poeta sin fronteras. Como mujeres, le dejemos huellas. Hagamos camino y agradecer lo que la vida nos da. La edad no importa para perder el miedo y hacer lo que se quiere. Ahora, estoy consciente que cada persona es responsable de su comportamiento y estamos sometidos a las leyes de nuestra propia conciencia, elevando nuestros ideales, que sea la cima donde y desde la cual podamos contemplar el horizonte de los valores conquistados y de otros por conquistar. La libertad, el amor y la fe. Tres ejes en la educación familiar donde debe ser faro y camino. Como mujer, necesitamos más espacio y una colaboración más empática para quien trabaja impensablemente por un país mejor. Hay quienes enaltecen a la mujer en cuyo vientre germina la semilla de la vida. Y, por ejemplo, en la música y poesía, mediante obras sinfónicas, surge la mujer musa en miles de poemas. dentro de la cultura específicamente en la pintura, Leonardo da Vinci al enaltecer el rostro divino de la Virgen de las Rosas, Poticelli con Afrodita que simboliza el amor y tenemos a la geoconta, misterio y magia entre serenidad y melancolía. Dentro de la filosofía del feminismo, tenemos a Sor Juana que enaltece los derechos de la mujer notorio en la carta a Sor Filoter, donde sufre la indiferencia y el aborrecimiento por hablar de temas prohibidos desde su feminilidad, donde le imponen dos opciones, el juicio de la Inquisición o el silencio. Un silencio que le marca y la calla. Silencio atroz que después de trescientos años se le reconoce como la primera feminista de Latinoamérica, donde Octavio Paz le reconoce su valentía en un diálogo que comparte con una sorpanista cubana en un programa televisivo en el año de mil novecientos ochenta y cuatro y se le reconoce que es uno de los orígenes del feminismo moderno, porque ella tenía una profunda conciencia de su feminidad. Y haciendo un pequeño reconocimiento y tributo a la mujer, les voy a leer y les voy a explicar qué es un mujerón. Un hombre preguntó a otro, ¿para ti qué es un mujerón? Inmediatamente se soltó hablando del tamaño de los senos, de la medida de la cintura, del volumen de los labios, de las piernas, del color de los ojos y de lo demás. Le dijo que un mujerón tenía que ser una rubia o morena despampanante, más o menos de uno ochenta metros de altura, no importaba que fuera siliconizada, pero por lo menos que tuvieran una sonrisa colgada. Hay y vemos en las, bueno, ese tipo de mujeres dentro de ese concepto no existen, muchas, pues las vemos en las pantallas de los cines, de la televisión y del teatro y no voy a mencionar a ninguna. Y bien, añadió el hombre, y para ti, ¿qué es un mujerón? Pues mira, contestó, fíjate bien y descubrirás que hay una en cada colonia, en cada esquina, casa, hospital, en el súper, en el mercado y también con tu vecina. Mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a trabajar, a su trabajo y dos más para regresar. Cuando llega a su casa encuentra el cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer cola para garantizar la inscripción de sus hijos en el colegio o en la universidad y aquella jubilada que pasa horas parada haciendo cola en un banco para cobrar una pensión insultante. Mujerón es la empresaria que administra dos decenas de funciones de lunes abiertos y una familia todos los días de la semana. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas después de haber pesquisado precios y hacer malabarismos con el presupuesto. Mujerón es aquella que se depila, se pone crema, se vaquilla, hace dieta, se ejercita, usa tacones, se arregla el cabello y se perfuma sin tener ninguna indicación para ser portada de revista. Mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela y los va a buscar, los lleva a las clases de natación, de ballet, de deporte y los busca a la salida. Los lleva a la cama, les cuenta historias y a veces cuentos inventados por ella. Deseña a rezar y les da un beso y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este se va a bailar al antro y este no llega sano y salgo a casa y que bien temprano por la mañana ya está levantada calentando la leche y haciendo el café y escucha el quince de las aves para entrar ya a su casa. Mujerón es la maestra, es quien enseña a cambio de un salario mínimo, es quien hace servicios voluntarios, es quien anda en la bendinia, esa mujer que anda en la bendinia, es quien siembra en los campos, es quien opera pacientes y cuida también, es quien lava ropa para otros, la ropa ajena, es quien pone la mesa, hace la sopa y en las tardes si tiene tiempo trabaja detrás de un mostrador. Mujerón es quien sabe dónde está cada cosa de su casa, lo que cada hijo siente y cuál es el mejor remedio para cuando les duele la pancita, para la acidez, para los deditos magullados y para las pesadillas también. Como ven, de estas sí hay muchas mujeres, pero más mujerón es quien mata un león por día y no pierde su feminidad. Y termino con un pequeño poema que le hice precisamente a una campesina que siempre me trae mis unas las cazuelas y otra mis alcatraces y se llama Campesina. Fragilidad cubre su alma y la desnudez de su anhelo vibra en los pétalos temblorosos de su ramo de alcatraces como copas blancas nítidas sedientas de miradas. Hay amor y ternura en ojos implorantes con reboso que anuda la pobreza de su vida y en su espalda carga y vibra su esperanza y pudiera también ofrecer el tesoro de sus cebras de plata y pudiera regalar su tesoro de sus pensamientos de sabia. Mujer campesina que carga a cuestas el fruto de su siembra flores bendecidas por el rocío del cielo el sudor de su frente y sobre todo de las gotas de sus ojos por su llanto. Muchas gracias. Gracias Luzma por ese bello texto que nos lleva a pensar y analizar todas las profesiones de las mujeres todas esas actitudes y actitudes que toma la mujer para sacar adelante su ser su ser mismo. Muchas gracias. Y bien nuestra siguiente invitada es licenciada maestra y doctora en letras clásicas por la UNAM profesora de griego y literatura griega en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas amiga y colaboradora de Poetas Sin Fronteras ha publicado sus poemas en revistas literarias y periódicos nacionales. Recibimos a nuestra amiga María Teresa Galás Juárez Hola buenas noches muchas gracias por la invitación en primer lugar quiero darle las gracias al licenciado Miguel Salvador Rodríguez Azueta primero por la respuesta a la duda de si era descendiente del héroe Azueta y segundo porque es el director de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón que ha organizado este evento. Soy María Teresa Galás como ya dijo Ramón soy originaria y vivo en la Ciudad de México y soy Poeta Sin Fronteras. Mi interés por las mujeres surgió desde hace mucho tiempo desde que era yo pues jovencita y cuando fui estudiante hice mi tesis de licenciatura sobre la situación jurídica de la mujer en la Atenas del siglo V antes de Cristo posteriormente he hecho algunos trabajos sobre los mismos temas que yo trato pero sobre mujeres y de unos años para acá del 2011 para acá he organizado en el sitio de trabajo que es el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Facultad de Filosofía y Letras he organizado cursos y ciclos de conferencias que se intitulan Mujeres Emblemáticas en la Literatura y en la Historia Silvia ha sido invitada en algunos de sus eventos y desde hace algunos años cada año por el Día de la Mujer organizo un evento en mi trabajo eso es lo que yo puedo hacer para colaborar para difundir la lucha de las mujeres porque yo comprendo muy bien la lucha de las mujeres desde mi abuela que era muy independiente desde mi madre que fue periodista en una época en que ser periodista era pues impropio para una mujer y mujeres que han luchado para que uno pueda para que nosotras muchas mujeres que han luchado para que nosotras ahora podamos como dijo Iracema estar con más tranquilidad voy a leer dos poemas de mi autoría uno se llama Niña de Primavera Niña de Ojos Losanos que te deslizas en tu juventud con tanta ligereza no sabes todavía de la tristeza que da el color azul Niña de Ojos Oscuros que decoras con suave filigrana frente a un escaparate ensayas tu sonrisa de granate cual espejo de luz Niña de Ojos Rizueños que como el agua dejas ir el tiempo pasa la primavera con la presteza de una vida entera como un suspiro al viento Bueno mi segundo poema es de una temática distinta se refiere un poco a lo que han hablado aquí de sobre todo Iracema también Claudia también Heidi también Lucy y bueno también Luzma esta lucha constante de las mujeres mujeres que de repente ya no vemos que de repente han desaparecido y que estamos extrañando este poema se llama es de mi autoría y se llama La que se fue Hoy que vengo a rendir homenaje quiero honrar a la que se fue la que desaparició un día sin saber cómo ni por qué a la que acariciaba la brisa al ir temprano a trabajar o la que regalaba sonrisas camino de la escuela a su hogar la que fue niña víctima del mal la que a sus hijos debió abandonar a todas quiero honrar por igual hoy que se han ido hoy que ya no están a la que iba pletórica de sueños confiando plenamente en regresar y que cayó en traiciones y engaños causando llantos sin cesar honro a la que creyó en su inocencia por su confianza en el ser humano la que dolor trajo con su ausencia sin perder la fe en sus hermanos la que era niña o joven hermosa a quien la vida quedó a deber madre o hermana hija o esposa hoy yo venero a la que se fue muchas gracias muchas gracias maestra María Teresa Galaz que bien que organiza esos eventos literarios para poder resaltar las cualidades de la mujer todas esas facetas es interesante que se tome el tiempo necesario para poder instruir a las nuevas generaciones usted que pertenece a una generación anterior a esta generación de cristal o de mazapán como dicen por ahí y exalta exalta los valores de la mujer muchas gracias María Teresa y bien ahora continuamos con otra maestra también maestra en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM profesora de la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad Nacional Autónoma de México ha trabajado al reto griego y Sócrates y también la época helenística en especial el mimo literario maestra Silvia Aquino López bienvenida muy buenas noches a todos agradezco mucho al licenciado Rodríguez Azueta como director de esa casa museo Salvador Díaz Mirón que en otras ocasiones con quien hemos podido conversar en otras ocasiones y especialmente pues agradezco también y doy un fuerte abrazo al poeta Ramón Hernández director de la revista digital Poetas Sin Fronteras a las que yo he estado perteneciendo de hace un año para acá solo para concretar mi texto permítanme que lo lea dentro de los eventos que se están realizando este mes denunciando la violencia doméstica y poética y pública señalando los trabajos no remunerados así como el enorme desempleo y la pobreza en la que la mitad de la humanidad en nuestro planeta es decir las mujeres yo en este momento desea presentar mi traducción de un poema cuyo género literario es el mimo escrito por Herondas poeta griego que vivió en el siglo tercero antes de Cristo y nos presenta a una humilde madre llamada Metrotime que se dirige al maestro Lamprisco que trabaja en la escuela a donde la madre envía estudiar a su hijo de nombre Cótalo de unos 14 años a quien le gusta más ir a jugar con los ladrones que ir a estudiar a la escuela la madre analfabeta venera a las musas griegas y limpia con amor la tablilla que el muchacho debe llevar a la escuela el tema es un hecho real en la actualidad hay muchas madres solteras algunas analfabetas y otras técnicas o profesionistas no tituladas que se sacrifican para que sus hijos estudien y puedan defenderse en la vida mujeres que hay que honrar y el Estado mexicano tiene la obligación de apoyarlas con becas para sus hijos y medios para educarlas a ellas mismas también el texto solamente voy a presentarles la primera parte se llama el maestro la que habla en el texto es metrotime la mujer metrotime y empieza así que te concedan las queridas musas lambrisco deleite y gozo en la vida acótalo pélale la espalda hasta que su alma quede abandonada en sus labios la malvada ha saqueado mi techo desdichada de mí jugando al pócar y ni siquiera le bastan los volados lambrisco y ya se lanza hacia mayores males donde se encuentra la puerta del maestro que el día 30 amargo pide su paga aunque yo llore como una magdalena no podría decirlo cótalo en cambio el garito donde donde tienen su casa los cargadores y los fugitivos sabe muy bien mostrar a cualquier persona y la infeliz tablilla la que yo me canso de encerar cada mes huérfana queda al pie de la cama junto a la pared mas si acaso la toma mirándola como el diablo no escribe nada bonito sino que toda la raspa pero sus dados mucho muy lustrosos más lustrosos que nuestra aceitera usada para todo en sus talegas y saquillos yacen y ni siquiera la letra alfa puede distinguir si no se le grita cinco veces lo mismo hace días cuando su padre le enseñaba de letrear salvador díaz mirón de salvador hizo él el chapa el chapo el chistoso así que yo me dije a mí misma insensata que no apacentar asnos le enseño sino la educación de las letras esperando tener un auxilio para el mal tiempo además cuando un fragmento como a un hinito le ordenamos recitar bien yo bien su padre anciano que está enfermo de los oídos y de los ojos entonces como de una gota agujerada gotea días mi esto le digo incluso tu abuela desdichado te la dirá aunque sea viuda de letras y aún cualquier vagabundo que encuentres y si algo más todavía queremos refunfuñarle o bien en tres días no conoce el umbral de la casa sino que a su abuela vieja y carente de medios trasquila o bien se queda sentado como un mono encorvado sobre el techo estirando las piernas que crees que sufren mis entrañas por su maldad al verlo así y no es todo el cuento sobre este sino que el techo todo como galletas aplasta y cuando el invierno se acerca mil pesos llorando por cada por cada tabla pago pues una es la voz de toda la vecindad de cota lo son esas obras del hijo de metrotime y es cierto así que no muevo un diente y mira como tiene leproso el lomo todo en la maleza gastando cual un pescador veracruzano en el mar la estupidez de su vida y los días siete y veinte los conoce mejor que los que observan los astros y ni el sueño lo coge por estar pensando como cuando se celebra una festividad pero a ti lamprisco algo provechoso en la vida te otorguen aquellas diosas musas y vienes otorgando si no menos le queda aquí el diálogo de metrotime vendrá a hablar después el maestro azota al niño en esta segunda parte que al final cota lo huye y se va con sus cuatachos siempre es la misma historia desde el siglo tercero antes de cristo en la época en que alejandro magno había conquistado el mundo completo en alejandría en la isla de coso en cualquier otra parte había una mujer siempre que procuraba que su hijo fuera más adelante que ella pero bueno no se puede lograr todo y sin embargo en la actualidad todas las mujeres ahora estamos conscientes de que si no sabemos leer y escribir estaremos bastante mal por eso la mayor parte de las mujeres están luchando están buscando sus medios para ir más adelante muchas gracias gracias maestra silvia un texto muy reflexivo en base a la educación que deben de recibir los jóvenes los niños a través de sus padres el inculcarles primero los valores de la familia los valores de la sociedad y los valores cívicos que tienen que ir a desempeñar a las escuelas como es el estudiar y ser una persona responsable y comprometida maestro Miguel Salvador Rodríguez algún comentario para continuar si claro si me encanta como siempre Luz hablar de Sor Juana nos llevaría varios programas que de hecho se los merece y ustedes se los merecen y que mayor definición de mujerón que tú misma una mujer que ha luchado incansablemente que has logrado sacar a tu familia adelante tu trabajo y tu pasión porque muchas veces creo que todos estaremos de acuerdo es tanto luchar por ganarnos el sustento mantener a la familia que a veces dejamos lo que amamos a un lado en el caso de las letras y demás pues pasiones que nos atormentan María Teresa niña de primaria excelente niña de primavera y la que se fue muy muy bien y aquí te voy a decir algo junto con Silvia este que no me voy a fusilar no me voy a fusilar a nadie están invitados para que ahorita como está la situación y que hay que buscar otros medios para poder este pues hacernos algunos recursos yo me comprometo aquí delante de Ramón y todos ustedes a que si quieren hacer un curso nosotros en la Casa Salvador tenemos todos los medios tecnológicos para poderlo presentar sus honorarios por supuesto la cuota de recuperación ustedes la ponen nosotros no les vamos a cobrar nada no entonces para que lo platiquen con Ramón aquí no hay moches no hay nada por el estilo pero es apoyarnos de apoyar este proyecto tan grandioso que ha estado haciendo Ramón hace tantos años que yo lo admiro por ese motivo y por eso también llevamos una amistad de respeto una amistad de mucha admiración este Silvia pues oye aquí hay algo digo ahorita me permito hablarte de tú hay algo para no quitarles mucho el tiempo que me vino a la mente alguien ya leyó el Quijote completo no me vengan si no pues ustedes por supuesto y por supuesto que no existe eso de dejar que los perros ladren Sánchez vamos andando es una falacia totalmente y alguien que que ha leído el Quijote te lo puede decir pues es parte de una obra del Cato pero lo que sí existe en el Quijote es la letra consangrenta y una frase que mi abuelo decía cada rato y que se lo pasó mi padre y que mi padre me lo pico junto con otra frase que me vino a la mente de la abuela albaradeña que era mátale el alma y muy muy alambrisco como de este de metrotine así no o sea mátale el alma el chamaco es difícil mátale el alma y que se oye salvaje se oye salvaje pero ahora que estuviste Silvia hablando de esta obra y si efectivamente del siglo tercero del siglo quince y dieciséis con el Quijote por supuesto encontramos que ya existía esa pues esa perspectiva para que pues sí ahora sí que vamos a llamarle el método violento pero que como dice Ramón hizo una generación alejada de esto que también dice Ramón los chicos Mazapán que ya nos vamos a quedar sin Pepe Lemú por su culpa el zorrillo más romántico de las caricaturas el zorrillito que nos enseñó digo a mí no a acosar pero un zorrillito que creo que nos enseñó a la perseverancia a la este de de luchar por un amor que al final de cuentas pues lo que pasaba es que siempre la gatita se pintaba de blanco acá y pensaban que era de la misma especie pero era una gata entonces este lanzo esta para todos por supuesto si alguien quiere realizar algún taller algún curso nosotros tenemos un aula que ahorita pues estaría al cincuenta por ciento pero daríamos la manera digital a mí no me gusta mucho porque es como que luego se pierde andan por ahí y mejor es tenerlos en un área aunque sea en sana distancia pero así hay alguien que está checando que las personas están atentas porque si no hay casos de que apagan la pantalla se van por allá o están jugando entonces quiero nuevamente decirles que las admiro que tienen todo mi respeto que Ramón realmente es un trabajo muy muy fuerte que estás realizando en una generación que como bien dices se quiebra por cualquier cosa y aparte de eso hay una falta de interés y de responsabilidad que creo que esa es la palabra la responsabilidad para poder acceder aprender de todos ustedes de tener la humildad también de aprender y de continuar admirando el gran trabajo que se realiza a través de esta del arte y de la disciplina que es el poder plasmar en letra lo que hay gracias gracias maestro Miguel Salvador Rodríguez Azueta y bien estimadas amigas es un honor y un gusto haberlas escuchado en este maravilloso evento que ha convocado la Casa Museo Salvador Díaz Mirón bajo la dirección de nuestro amigo Miguel Salvador Rodríguez Azueta y déjenme decirles que estamos muy agradecidos que la Casa Museo acoja al grupo Poetas Sin Fronteras desde hace mucho tiempo y no me dejará mentir nuestro amigo Miguel Salvador nos ha acogido porque sabe que estamos trabajando duro a la par con ellos ellos en su detrás del escritorio con otras actividades y nosotros aquí afuera tratando de hacer que esta generación y las nuevas generaciones que se van integrando poco a poco no se quede ahí en el limbo en la ignorancia agradecemos entonces a este a este evento que se ha realizado Mujer Poesía y Música y tenemos la plena seguridad que en las próximas convocatorias que nos haga la Casa Salvador Díaz Mirón gustosamente podemos acceder y compartir con todos ustedes a través de vía internet y los medios culturales digitales muy buenas noches muchas gracias 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 Gracias.